ahora sí muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de nintendo suite en esta ocasión un pedazo de exclusivo aunque lo mismo alguno veréis el vídeo cuando ya no sea exclusivo pero ahora mismo exclusivos de nintendo suite sean world quest un juego de cartas que tiene muy buena pinta y que vamos a darle a muerte ya vale vamos a ver qué tal vamos a intentar vamos a dejarlo a media a media dificultad vale como hago siempre media dificultad para poder disfrutar de del juego y de la dificultad un medio reto vale cuéntame un cuento primero no vamos a leer vale voy a dejar la mayoría de cosas voy a dejar que vosotros la leáis no not another pirate story i want to hear about dragons and knights in shining armor dragons you say well then we have to go way back to the age of heroes when our world was still young and innocent the gods grew born and forged a heart of evil and placed it in the chest in the chest of a behemoth a true hero was called upon and by his hand the corrupted heart of the monster was torn out and buried where it could do no harm over the years his heroic deeds fell into obscurity instead heroes of fortune spread across the land like a shadow but there was still light to be found our story begins with two such lines two friends strolling through the forest in search of a mushroom capítulo 1 vale chapter 1 el caballero y el alquimista no sabía tampoco lo que no tenía ni idea era que esto era una historia contada vale entre comillas para que me entendáis y por ahora pinta muy bien pinta muy muy bien ya sabéis que bueno que lo mismo me tengo que cambiar de cámara ahora y tal un poco en base como vaya surgiendo en el juego vale para no entorpeceron mucho la imagen o nada interesante la imagen vale como enviado de misión de la diosa vale son dos mujeres pensaban que éste era un hombre pero no alcanzó cuando buscamos el legendario champiñón mentolado puede dejar de narrarlo todo el capítulo 3 del manual de héroe enfatiza claramente la importancia de visualizar las cosas visualiza mi pie se dice vale oye no lo apagues con el libro y por cierto cuando comemos deberíamos haber aceptado el desayuno que nos ofreció galileo no nos invitó a desayunar dijo que comiera por su sótano vale tan importante es el señor que ha tenido que sacarme literalmente de la cama algunos de los profesionales de la escuela lo intentaron pero los demás se marchitaron en sus laboratorios mojosos he aprendido champiñón medicinal mmm estando ganas de destrojarlo vale no vamos a continuar vale secretario incansable porque no hace de líder un rato vale haremos de líder que hay aquí vale estoy en el mapa por lo tanto estaba en el mapa vale me he quitado porque por eso mismo estábamos en el mapa vale y como estábamos en el mapa pues vamos a quitarnos para que vosotros podéis ver el mapa para que yo también pueda ver el mapa tutorial de interactuar podéis interactuar con muchos de los objetos de este mundo como son las setas, acercatella utiliza los controles que se muestran para mirarlas vale perfecto, muy bien, ha sido fácil aún tenemos tiempo de cocinarla jope además son menoresas, siguen y las pruebes doble jope pero nada, nada pero entonces pero, hola vale, tutorial a la hora de primer capítulo el tutorial vale, básico tiene pinta de que es tutorial como tal vaya, más falsante pretensioso de esos del pueblo espera un momento sabía que el gremio tenía algunos araganes de libiruchos acaba de llamar a la fecucha ahora tranquila yo no lo he dicho este armadero me queda genial ya estamos vale aquí parece que vuelvo o sigo molestando vale me cambiaré también la batalla con carta perforada la batalla se desarrolla utilizando cartas perforadas perforadas en cada turno podrás sacar hasta 6 cartas que representan la habilidad que tú eres pueden utilizar podrás elegir 3 cartas en cada turno las cartas se alinearán en la parte superior vale y luego hay que darle a terminar turno ahí estamos me vuelvo a cambiar vale porque ahora parece que ya no quito tanto imagen vale vamos a ver vale vamos a atacar todo al mismo vale terminamos turno me tengo que ir haciendo con los controles pam en toda la boca el juego mola bastante porque tiene una una un tono steampunk además me recuerda mucho al compañero sefirol ataque mejora de habilidades vale tus eres pueden ataque mejora o habilidad las cartas ataque exactamente aparece la carta vale básico las cartas mejora combina tus eres distintos poderes eh que puede notar se lo juega carta de habilidad poderosa vale estos son habilidades 10 por 3 vamos a probar y ya no hay suficiente maná parece venga terminamos el turno let's go uno menos sube la fuerza hay que estar pendiente de la vida vale terminamos turno y con el primer ataque yo creo que muere vale tiene también subidas de nivel en base a un poco a la historia ha sido pan comido es evidente que hemos entrado en un territorio en Grobley intentemos salir de una sola pieza crees que hay magnífico como darle una metralla a un mono ahora mismo parece que es bastante entre comillas direccional estas aeroníne toparon con una reliquia un tesoro olvidado hace mucho tiempo robaron a unos viajeros incautos el manual de leer el programa tras derrotar de una manera de incrustar a los bandidos el campeón merece una recompensa apropiada dosis vale objeto de recuperación vale va a haber crafteo de cartas y tal tiene toda la pinta vale recovery items utiliza vale perfecto si 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 vale vámonos para abajo por ahora no da lugar a elegir varios caminos otra más de esos pequeños alborotadores vamos a reventarles creamos una emboscada dos páginas enteras sorprende a una en goblin y podemos encontrarnos detrás de ella atacar primero y así tomar la delantera vale vaya me estoy diciendo que estos métodos funcionan en todo el mundo eso es genial vale si vamos por detrás pues atacamos primero como siempre aquí atrás oh acabamos de encontrar un una cosita brazalete de poder como se equipa ok perfecto vale bueno pues ahí hemos encontrado la primera zona creo que es la primera zona secreta uy me ha atacado primero tío puta madre vale hay que mantener la X para descartar a ver vamos a regenerar un poquito de vida vamos a ver vamos a ver si metemos al primero 12 y ahora 44 si vale 13 13 13 13 13 13 30 y creo que sí eh sí vale hace crítico y todo muy bien queda poquito para alguna subida de nivel a ver que más hay por aquí nos obliga a ir hacia delante vale esto que hay aquí esto que es una espada aquí hay zona baja mira copérnica incluso lo que lo había levantado en una estatua honor al verdadero antiguo sea majestuosa su hazaña vale tiene que haber algo eso verde es algo salvo nuestro reino de la ruina derrotó a la bestia furiosa gigante y arrancó el corazón bueno el de aro me parece que le va a la montaña de basura de madera tutorial estatus de oro estas majestuosas obras de arte dedicadas a héroes antiguos son de un buen lugar para sentarse y descansar un rato acércate con una estatua guarda tu proceso interactúa con la vale vale es como un punto de guardado de toda la vida vamos un momento para atrás vale que hay varias zonas por indagar esto será una zona secreta si porque ahí hay un cofre vale si si creo que estoy en el sitio vale 117 de vida 55 11 vale ahora tiene que morir ya tiene que morir ya 8 30 y si hubiera algún crítico no tío la siguiente la siguiente ya estaba con el primer ataque yo creo que está listo pero bueno le ponemos la barrera de maná a ver si se mantuviera para el turno siguiente bueno para el turno siguiente prefiero para lo largo de los diferentes vale subimos de nivel lo ideal es ir farneando y no ir evadiendo a los enemigos simple todo lo contrario ir atacando a los enemigos para así subir para así subir de nivel hola no vamos a vamos hay objetos que equipar que sube la salud pero si le sube la salud al otro tío a subirle un poquito la salud que es un poquito más débil y ahora si seguimos adelante le instauramos salud completa vale hemos hecho bien mirando atrás vale aquí no hay nada por aquí tampoco espera podría ser eso es sí señor el champiñón mentolado es incluso más espléndida de lo que había imaginado el éxito huele a menta va a ser como desayunar vale puedo trabarse los dientes al mismo tiempo no vamos a mira cojamosla y salgamos de aquí no ahora tiene que haber algún tiene que haber algún algún enemigo final ¿no? como constante mecanismo nuestros héroes tuvieron que recuperar el aliento primero desunfundar las espadas las manos quita el champiñón mentolado y para el viejo pozo estamos ayudando a todo el pueblo tiene que ponerla seca entera para traer todo su ahí viene el bicho ¿has oído eso? viene ahí viene ahí todo lo gordo no creo que eso fuera su estómago vale pues este es el boss final del capítulo 1 tiene toda la pinta ¿vale? creo setas ¿quién os ha robado la bonita seta de Gotham? solo queremos recoger unas pocas de estas inconscientes e inocentes setas saqueadoras no soy ninguna saqueadora soy de alquimia saquear la naturaleza vale tutorial elementos los daños se producen a través de 5 elementos físico, fuego hielo, electricidad y arcano el tipo de daño se muestra en cada carta algunos rivales tienen resistencia débil vale típico del juego de cartas de toda la vida vamos a ver hay que estar pendiente hay que ir dando vida y todo venga va subimos un poquito la fuerza ahí está vale quita 19 hay que estar pendiente para tenerlo siempre con vida ¿vale? si uno de tus héroes pierde la salud acabará desguazado si todos tus héroes terminan desguazado se acaba el juego las cartas que pertenecen a uno de los desguazados serán inútiles y ocuparán espacio en tu mano oh que buena vale se le puede dar objeto tiene que haber una guía una guía no tiene que haber una colección de cartas que a ver si la podemos ver después si nos dejará verla si no la veremos en el próximo vídeo pero bueno lo ideal sería intentar conseguir el 100% también de las cartas y si pudiéramos en una primera vuelta tranquila hacer el 100% del juego aunque es muy difícil porque parece que tiene diferentes o bastantes caminos tenemos todavía dos para desguazar crítico 87 que bueno sube la fuerza ¿no? vale vamos a ver si pudiéramos quemarlo vamos a poner barrera los dos con barrera ahí está y reunión familiar llama a sus primos ahora eso no lo sabíamos pero aún así hemos guardado aquí una hemos guardado ahí una porque no tenemos suficientes vale a ver si el fuego quema vale y me quito los dos chiquininos y mi pregunta es ¿podría quedarme sin cartas y si me quedo sin cartas he perdido? no tengo yo vale por ejemplo en el hermiento hacerle la víctima reciba daño al final del turno afortunadamente la madre tras solo unos pocos turnos vale hay una enciclopedia y todo vamos a ver vamos a ver y por qué no lo quemo tío él a mí si me envenena y yo él no puedo quemarlo no lo entiendo vamos a pegar el otro librazo vale 53 y 8 vale sube de nivel si sube de fuerza y me quita 12 con la oscuridad oh que bueno que tenga otra carta de esta vamos a ver vamos a tirarlo vamos a restaurar vida y vamos a pegarle un tornadito de fuego ya os digo me preocupa qué puede ocurrir cuando se acaben todas las cartas me preocupa mucho la unión familiar ya avisa sus primos a ver deberíamos haber desguazado esas dos 24 gran turno veneno otra vez al otro setazo un 2 que no importa y setazo otro 2 vale vamos a probar no vamos a seguir a ver si el fuego tiene que matar a todos vale además ha hecho bastante crítico perfecto a ver subimos de nivel GG nivel 3 muy bien vale tenemos recompensa fragmentos que nos van a servir seguro para hacer carta un gremio abrir y cerrar de ojos te dejo que me acompañe al bosque y lo conviertes en un maldito club de la lucha lleva la mochila seta volvamos al pueblo las cosas que hago por aprender vale capítulo completado primer capítulo completado al 100% muy bien pues nada espero que os esté gustando este juego lo voy a intentar traer de manera completa al canal aun así mañana vamos a reventar Days Gone que también es otro exclusivo de Play 4 así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado dadle un like tu guapo y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos y adiós